España no ha sido un país que destaque por el alquiler sobre la propiedad ni en vivienda ni en automoción, pero eso parece que podría cambiar en un futuro. El sector del renting en lo que va de año supone ya un 28,4% de las matriculaciones totales, casi dos puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2023. Según la Asociación Española del Renting este año será el primero que recupere los datos prepandemia, cuando se superaron las 302.900 unidades. El crecimiento del renting ha sido notable en los últimos ocho años, cuando pasó de una cuota del 16% al actual del 28%. Además, su ritmo de recuperación es del 15%, prácticamente el doble que el del mercado nacional. El renting siempre ha sido un ruedo en el que ha primado el peso de las empresas por la tipificación de sus contratos y porque implica subcontratar servicios como el mantenimiento. Sin embargo, los operadores de renting llevan expandiendo su oferta ya sea con productos como el coche de segunda mano u otro tipo de clientes como los particulares. Sin embargo, en lo que va de año, las cifras de estos últimos no están registrando el rearranque que se ve en empresas y están más estancados. Las empresas, por su parte, cayeron un 12,2%. La discrepancia entre los números del renting y las matriculaciones es que la asociación contempla en sus datos los vehículos comerciales e industriales. Un factor fundamental, dado que una de cada dos furgonetas que se vendieron en España se hicieron a través de contratos de renting.